Ninguna como tú en la faz de la tierra, no hay otra como tú ni creo que habrá Estás llena de gracia por eso eres la reina Te coronan los ángeles en trono celestial Nadie como tú con toda tu pureza, ninguna como tu belleza sin igual Mujeres muy hermosas hay en la tierra, pero tú eres mi reina, mi reina celestial Eres tan bella, eres tan tierna, eres tan noble, tan dulce y radiante, tan admirable Dueña y señora del universo, el mismo cielo te rinde honores Preciosa madre, preciosa madre La luna te acaricia en noches estrelladas Los astros te contemplan y alaban al creador María eres la reina, tú fuiste coronada La bienaventurada madre del Redentor Eres tan bella, eres tan tierna, eres tan tierna Y el mismo cielo te rinde honores Preciosa madre, preciosa madre Preciosa madre Preciosa madre Eres tan bella, ¿verdad? Eres mi reina María Eres mi señora Y yo te rindo de los dolores de ti Oh mamá Preciosa madre